Si te parece, déjale tu bumbi. Déjale la cuerda libre, descénsale la cuerda para que pueda recuperarla. Sí, esto lo dejas, esta mano lo mismo que habéis dicho ahora, y ahora esto completamente abierto, y regulas con esta. Cuando quieras soltar, cuando quieras asegurarte, o sea, cuando quieras frenarte, puedes soltar tranquilamente las dos manos de golpe. Ahora, dale unos metros para que él se pueda asegurar, para dar metros aquí tienes que mantener esto pulsado y esto corre. Y yo ahora estaría asegurándole a él, si está escalando o apelando. Sí, podrías asegurarlo, podrías asegurarlo. Vamos a sacar esto y llévatelo luego para arriba. Entonces, ahí ya lo tenemos a Albert. Hombre, tenías que haber ido explicando a estos chicos cómo lo montabas. Se ha ahorrado la fase de atarse a la barandilla. Se la ha saltado. Bueno, a ver, se la ha saltado porque... Sí, porque no te falta, ya lo llevabas preparado. Si tú ya montas el dispositivo aquí... Espera, espera, espera. Ya está centrado, porque la cuerda que viene de arriba... Pero acordaros, la parte que va a durar tiene que ir hacia arriba. Vale, aquí está bien. Donde está el escalador... En todos los aparatos, donde está el escalador es donde está el viaje. El escalador es arriba. Y la mano es la mano. Colocamos, cerramos. Palanca de izquierda. Vale, tensamos. Verificamos. Y esta mano no la soltamos. ¿Por qué? Porque si no hay tensión... ¿Ves? Baja. Esto baja. Si tú tienes una caída lenta porque es una rampa y no es vertical... ¿Vale? Aquí porque la cuerda pesa, ¿eh? Pero si no, esto no bloquea. A no ser que sea un tirón rápido ese. ¿Ves? Aunque sea automático, hay que tener la mano aquí siempre. Entonces... Ahora... Lo que decía antes, lo que no puedes decir... Ah, pues lo abro aquí y bajo así. Y vas bombeando ahí. No. Esto es peligroso. Si yo ahora abro, me caigo el bolso. Y hay personas que se ponen rígidas. Es decir, si notan peligro, se ponen rígidas. Van a apretar la palanca. En vez de soltarla, aprietan la palanca. Entonces es interesante eso. Hacerlo como si fuera un 8. Os comenté que han sacado el Grid i2, ya hace unos años. Pero hace cuestión de un año han sacado el Grid i2 Plus. Que es lo mismo que el Grid i2, que es lo mismo que este, pero para diámetros menores. Pero el Plus tiene el antipánico. Que si tú te pasas de palanca, porque entras en pánico, pues bloquea igual. Ahí va. Sí, sí. Haces así. O sea, que ya ha habido algún muerto por ahí por aferrarse a la palanca. Entonces, damos tensión aquí y abrimos. Y haciendo... Mira, pero enseñarles con la mano en la cadera. Que no vayan a coger mal ejemplo. No, no, eso va completamente abierto, ¿eh? Bueno, pero si va totalmente abierto, tienes que hacer mucha fuerza con esta. Entonces, regulas, ¿no? Yo creo que lo mejor es que regulen, ¿eh? Que regulen un poquito, abres y aquí regulas. Porque él con 100 kilos se abre del todo, aquí va a tener que hacer mucha fuerza, ¿eh? Ok. Este mosquetón, también es de Fezzel, se llama Freino, y está diseñado para dar... Un plus. Un rozamiento. Sí, ese mosquetón me convence, ¿eh? Por si tienes mucho peso o por si haces un rescate y rapelas con una persona o vas cargado con material. Sí, pero ten en cuenta que estás invirtiendo el sentido en que tienes que bloquear, ¿vale? Porque ahora tienes que bloquear hacia arriba. Sí, pero es una forma de esta, coger las dos cuerdas, ¿vale? Entonces, bueno, va súper cómodo, no haces nada de fuerza, ¿vale? Bueno, es un material un poco más duro que el ciclado. Bueno, vamos a ver.